La ley señala que tienen que haber consejos de cuenca y que será el consejo de cuenca el que decide quién va a, o sea, que los usuarios, también en una participación democrática, van a decidir cuál va a ser el volumen que se va a usar, en qué se va a usar y qué usos van a ser preferentes. Eso dice la ley. Pero ¿qué es lo que ocurre? No se han integrado los consejos de cuenca. El organismo de cuenca, inclusive, en las últimas reformas que han propuesto es que quieren otra vez que se convierta en un organismo administrativo. Y en dónde estamos los usuarios del agua y en dónde estamos quienes pretendemos que también el agua tenga, digamos, una representación ambiental dentro de una cuenca. Y es un asunto de organización. De ingeniería, ahora sí hidráulica, pero ingeniería hidráulica y de gestión institucionalizada. Porque si no creo las bases de esta infraestructura hidráulica con una infraestructura organizacional, el agua se me va de las manos.